La caravana de indocumentados hondureños sigue avanzando hacia Estados Unidos y según las autoridades mexicanas, de los 7.500 inmigrantes registrados, únicamente 1.000 solicitaron asilo en territorio azteca. Por su parte, el gobierno hondureño confirmó que 3.400 indocumentados regresaron al país en las últimas 48 horas y uno falleció durante su travesía. La verdad que por el desempleo, aunque uno tenga la voluntad de trabajar, pero hoy hay mucho desempleo y por eso es que muchos hemos agarrado este camino, hemos buscado esta aventura más que todo. Ha cambiado estos días el número, sobre todo porque hay gente que ya se encontraba en territorio nacional y que han estado viendo la posibilidad de agruparse en esfuerzos distintos por alcanzar la meta que tienen. Además, las autoridades mexicanas agregaron que al menos 900 indocumentados serán deportados por ingresar al país a través de puntos ilegales. Gracias.